Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Continuamos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Comprar y valorar teléfonos inteligentes en base a sus especificaciones es el peor error que puedes cometer al comprar un smartphone. Las especificaciones son una medida relativa que te darán una mera aproximación a la realidad en el mejor de los casos. Para que se entienda mejor, vamos a dar un ejemplo con las pantallas. Guiándonos únicamente por las especificaciones, podríamos pensar que la pantalla de un teléfono A es igual a la de un teléfono B porque tienen el mismo tamaño y resolución. Nada que ver. Más allá del tamaño o la resolución, existen variables como el contraste, brillo, ángulos de visión y temperatura de color que determinan la calidad de una pantalla. Ejemplos hay de sobra con las cámaras. Estamos cansados de escuchar que el smartphone tal es mejor que el cual porque tiene 20 megapíxeles en lugar de 13. O que un procesador octa-core es instantáneamente mejor que un quad-core. La verdad es que las especificaciones son lo menos importante entre todas las consideraciones que se deben tener al comprar un smartphone. Decidirse frente a estos números es un error porque el desempeño real de un producto y de sus partes es algo que no cabe en una hoja de especificaciones. Nuestra recomendación es que vayan a una tienda y prueben personalmente los modelos candidatos. Si no pueden hacerlo, leer los foros y comentarios de las personas que ya usan esos equipos es una buena guía. Investigadores de la Northwestern University en Estados Unidos han creado un método automático capaz de predecir el grado de relevancia que podría tener una película. Un algoritmo combina la medición de distintos factores como críticas, ventas físicas y dinero recaudado en taquilla. Es tan exacto que sus creadores afirman que es más confiable que un experto en cine. El estudio toma como base la colección de películas en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Ahí se encuentran los títulos más relevantes de los últimos años según un comité de expertos. Los investigadores compararon sus resultados con esta colección. Para calibrar el algoritmo, usaron datos de tres categorías diferentes, impacto, calidad e influencia. Para medir el impacto, usaron la web IMDB y recogieron información de los votos de los usuarios para cada una de las películas en la base de datos. En cuanto a la calidad, los datos los tomaron de una web en la que los críticos pueden asignar un valor numérico a las películas. Una vez con esta información, hicieron una evaluación estadística que determinará la importancia de las obras. En los resultados, los films con mayor influencia, según el algoritmo, fueron La Guerra de las Galaxias, El Mago de Oz, Psicosis, Casa Blanca y Lo que el Viento se Llevó. Todos estos títulos ya forman parte de la colección del Registro Nacional de Cine, por lo que el algoritmo parece ir por buen camino. Su número de teléfono no está autorizado a usar nuestro servicio. ¿Sabes a qué servicio nos referimos? A WhatsApp, sí. WhatsApp se reserva los derechos de expulsar a sus usuarios si no cumplen con las normas que aceptamos al usar su aplicación. Hasta ahí todo es razonablemente lógico. El problema es que te expulsan sin avisar. Y como es mejor prevenir que lamentar, te enumeramos las causas por las que WhatsApp puede cerrarte la cuenta. Ser bloqueado por un determinado número de usuarios. Enviar mensajes en cadena. Utilizar la plataforma como medio publicitario. Compartir material obsceno o ilegal. Difundir archivos que contengan virus. Hacerte pasar por otra persona. Además, la empresa se reserva el derecho de eliminar aquellos mensajes que son demasiado largos o que tengan un interés limitado. La pregunta que surge ahora es, ¿hasta qué punto son privadas nuestras conversaciones? Favoritos. Google Basic for Teaching es un nuevo curso online gratuito, pensado para todos aquellos que deseen conocer cómo utilizar las herramientas educativas que Google ofrece e incorporarlas en su plan de enseñanza. En el curso se analizan diferentes aspectos que ayudan a los educadores a gestionar y potenciar sus clases, teniendo en cuenta las distintas facetas de la enseñanza. Por ejemplo, cómo valerse de los recursos online para la investigación, cómo mejorar la experiencia en el aula, cómo crear documentos y cómo trabajar en equipo, entre otros temas. Aunque este curso se lleva como prueba piloto solo en un grupo de países, está abierto para educadores de cualquier parte del mundo que deseen participar. Ya está disponible y para participar solo tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de Google y señalar el idioma con el que nos sentimos más cómodos para tomar el curso. Es un curso básico, no se necesita tener conocimiento de los productos de Google, solo la disposición de aprender y compartir la experiencia con otros educadores. Encuentra este y otros sitios web interesantes visitando la sección favoritos en altadensidad.com Más información relevante del mundo de la tecnología para tu disco duro. No te desconectes. Alta densidad ESET es tu completa protección para internet. Con soporte técnico gratuito en Venezuela. Disfruta de internet, ESET te protege.